El río es muy importante para las comunidades, porque aparte de que es un referente, también por medio de esa vida que tenga el río, también influye en los afluentes, que son esos nacimientos de los que las comunidades nos beneficiamos, con el agua, también a veces hay pesca y también es un punto donde la gente puede venir a bañarse, entonces lo que llamamos como un balneario natural, donde la gente hace los paseos de olla o las zancuchadas. Entonces, por eso es muy importante también el río y por eso es que los campesinos y las campesinas buscamos defenderlo y evitar que proyectos extractivistas lo puedan afectar. No, pues imagínense, quedaría uno como preso, sea preso en sus propias tierras, porque no puede pasar para ninguna parte, porque se colocan unas talanjeras, que en los recorridos que se han hecho precisamente así, para ver también las afectaciones que eso trae. Porque estamos en el territorio de nosotros, él tiene que pelear eso porque está la comunidad de él, todos tenemos que, todos tenemos los derechos. ¿Nosotros qué reclamamos? Si no, que lo que pasa es que nosotros fuimos, nosotros tenemos los ríos, tenemos los bosques, nosotros los cuidamos, nosotros los ríos vamos a un río, tiramos baños, tenemos los rancochos, podemos meter donde queramos. ¿Qué no nos gustó a nosotros? Que fuimos a una gira a Naranjal y llegamos al río y no nos dejaron de entrar hasta donde nosotros íbamos. Nuestra cultura campesina que no la podemos dejar perder por más del mundo, nuestras fintas para ellos puede que no valgan ya, no valgan lo que hablan en un catastro, pero las fintas de nosotros tienen también un valor simbólico y emotivo, porque fuimos criados en Argelia, tenemos esas raíces, estamos anclados a este territorio y no podemos dejar eso. Claro, las asambleas son muy importantes y estamos en ese proceso de concientizar a las personas, porque es que muchas personas no van a las asambleas, pero ahorita ya vemos que hay muchas más veredas que se están concientizando y es que la gente dice, no, pues pasarán por encima de nosotros, pero nosotros no vamos a dejar que eso pase. Porque realmente cuando usted le pregunta a los de la hidroeléctrica, a los que hacen estos proyectos, ¿qué hacen de compensación? ¿Qué hacen como para compensar el supuesto daño del impacto que generan en las comunidades, en el territorio? Ellos muestran fotos hermosas donde hacen, donde reforestan, donde arreglan la escuelita veredal, donde supuestamente les mejoran las vías de acceso a los campesinos. Entonces muestran una cara muy surreal de lo que realmente genera, o sea, el impacto real no lo muestran. Queremos, no sé, visionar que los ríos estén más limpios, menos deforestados alrededor, que la gente tenga más cultivos de pan con jerry para el autoconsumo, ¿cierto? Y de pronto no depender solamente de las ventas. Entonces hacer esas proyecciones, poder nosotros planear a 10 años como queremos verlos. Entonces nosotros podemos decir, es que esta zona que recorre el río La Paloma es zona campesina, herencia campesina y patrimonio hídrico, patrimonio del agua. Muchos de ustedes dicen, ¿para qué el agua? Para que la gente que viene, las nuevas generaciones puedan tener aquí, puedan vivir aquí. Nosotros queremos permanecer aquí. Entonces así se van construyendo los mandatos. La idea es que esos mandatos no sean solo de ustedes, sino del territorio argelino. Vamos a poder disfrutar del río, siempre y cuando no haya ni tampoco, pues, ni minería, ni PCH, ni nada de eso. Podemos seguirlo disfrutando. Ya si se llega a dar eso, sí, ya cambia mucho la connotación del río La Paloma. Empezando porque ya va a ser una paloma enjaulada, ya no una paloma libre. ¿Por qué es importante el agua? Porque es que sin agua no podemos vivir y estamos pidiendo que toda la gente sea consciente de eso. Sino todos los que más podamos unirnos en esta lucha porque es entre todos que necesitamos la lucha. O sea, nosotros solo no somos capaces, necesitamos mucho, mucho apoyo. O sea, nosotros solo no somos capaces, necesitamos mucho, 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 mucho. O sea, nosotros solo no somos capaces, necesitamos mucho.